La tierra es viva. En una cucharadita de tierra hay más microbios que seres humanos en el planeta. La vida de la tierra está profundamente ligada a la salud de las plantas, el ciclo del agua y la regulación del cambio climático. Al proteger la vida de la tierra estamos protegiendo mucho, entonces ¿Cómo proteger la tierra? A la tierra no le gusta que la rompan o la expongan a la luz del sol o el viento. No le gusta secarse, pero tampoco le gusta estar demasiado mojada. Es importante saber cuánta agua necesitan sus plantas a lo largo del año y darles la cantidad más adecuada posible, no muy poco ni demasiado. Trate de reducir las irrupciones de labrar e incluso cavar cuando pueda. Use una horquilla ancha en vez de una cultivadora si su tierra está compactada. Pique y suelte su maleza, es decir, córtelas en pedazos antes de que produzcan semilla y utilícese como mantillo, en lugar de arrancarlas de raíz y todo. Plante más plantas perenes que anuales para crear raíces más profundas que ayuden a romper el suelo. Los mejores materiales para proteger su tierra de los elementos agresivos, además de las plantas vivas, son abono orgánico, astillas de madera compostada y las hojas de su jardín. Aseguran que sus plantas sean más saludables. Estos materiales agregan materia orgánica, es decir, carbón, a su tierra. Regulan la temperatura, ayudan que su jardín retenga mucho más agua entre ciclos de riego y eventos de lluvia y actúan como un escudo contra lluvias fuertes, vientos erosivos y secado de la luz del sol. También es importante no dañar la vida en su tierra con productos sintéticos químicos o fertilizantes, pero hablaremos de eso más adelante.